Te doy la bienvenida a un nuevo vlog. No tengo que soltar la mano del volante porque después me decís que puedo tener un accidente. Voy a casa de mi querido frasco despelotear porque me tiene que instalar un mástil. Resulta, ya lo conté en el canal y lo conté en stories en instagram, que mi guitarra mover con la que estoy tocando en directo tuvo un accidente y se fastidió el mástil. Para poder seguir trabajando con ella, le sustituí el mástil por otro y ya ha llegado el mástil luego. Y lo tienen que instalar porque este no trae agujeros ni nada, así que se viene un vídeo interesante. Yo de ti no me lo perdería. Te dejo que si no me mato conduciendo. ¿Cómo está? Qué crujido, ¿eh? Ya voy con cuidado que la última vez me caí en la escalera que hace. Mira. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Has tenido más cuidadito esta vez? ¿Más cuidadito? ¿Has visto que tengo llaves de tu casa ni me tiene que abrir la puerta? Ni abrir la puerta ni nada. Y la luz encendía. ¿Veis? Y casualmente estaba grabando la cámara. La tenía puesta ahí de casualidad. ¿Qué haces? Que de mástiles anda la cosa hoy, ¿no? Adaptando un clavijero que no es el correcto de este mástil, pero le hacemos un adaptador y le buscamos la posición exacta. Ha impreso y todo, ¿eh? Sí, aquí se aunan las nuevas tecnologías con lo más antiguo y más arcaico de la profesión. Te encanta, te encanta que te guste la impresión 3D. Oye, ¿ya lo sabes? Sí, hubo un accidente. Ah, qué rotura, adiós. Un coche pasó por encima. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo reparamos o...? Yo traigo uno nuevo ahí. Porque escribí a un luthier y me dice, eso tiene difícil arreglo, amigo. Tiene complicación. La verdad es que yo estaba en Andújar y él estaba en Sevilla. No sería yo, ¿no? Eras tú. Y me dice, claro, yo estaba agobiado porque digo, ostras, que no voy a poder tocar. Y funcionó, o sea... Claro, le pusiste el traste. No, no, no. Sí, sí, le puse el traste que salgo aquí, que saltó. Te comento por qué funcionó. Si te fijas, tiene aquí un plano inclinado, con lo cual este traste estaba más, todos estos trastes estaban más altos que los siguientes. A veces te pondría un poquito más incómoda, pero no te daría ni ruidos, ni trasteos. Y el sol sostenido me fallaba, claro. Estaba elevado entre el sol y el sol sostenido a la misma nota. Que no estaba bien clavado el... No, no, pero es que tiene, claro, mira, tiene la... Sí, sí, tiene un saltito ahí. Tiene el salto ahí. Pues te digo, se podría reparar, si no tuvieses el mástil nuevo, se podría encolar y llevar casi a su sitio. Pero seguramente habría que retrastear, delijar encima, rehacer... ¿Entero, entero? Rehacer el plano. Sí, sí, porque queda aquí un escaloncito. Si somos capaces de repetir la torsión de esta rotura y llevarlo así... Y el coche por aquí, por eso fue para allá. Claro, por eso abrió así. No lo he pensado. Afortunadamente me he conseguido un mástil nuevo. Un mástil nuevo. Entonces no nos complicamos la vida. Porque claro, esta guitarra... Yo hice una historia con la marca y la gente me decía que era pura publicidad lo que yo hacía. Y es que no, esta guitarra me encanta para tocar en directo. Es la bomba, no es una puliñada, es que me encanta. Entonces, ¿qué hice? Como no me quería quedar sin ella, le adapté el mástil. ¿De una telecaster? De mi telecaster, que la traigo ahí también para devolverle el mástil. Ok. Encajó perfectamente. Hay que ponerle mástil nuevo. Empezamos por lo más fácil, que es pasar este a la tele que está desmontado. Mira, este como tiene los agujeros, nos fiamos de que va a su sitio. Va a su sitio. Esto no puede entrar así. Tiene que entrar de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque al tener forma de trapecio, por ahí es más estrecho que por aquí. Entonces, si esfuerzo, parto este trozo. Yo lo he metido todo en mal. ¿Cómo te ayudo, tío? En principio. En principio, veis, me haces un cafelito y dale un repasito a la cocina. ¿Ya que estamos? ¿Ya que está esto? Ahí, mira. Es que se lo está viendo. Está viendo que hay la guitarra. Mira el polvo que se ve, ¿eh? Venga, pito. Graffiti, piti, pardi. Gracias. Perfecto. La tenemos entonces, ¿no? Esta ya está y ya nos ponemos con el nuevo trabajo. Aquí, la cuestión está en que aquí no hay agujeros que nos marquen la alineación. ¿Eso es habitual cuando nos marquen los nuevos? Sí, es habitual. Es habitual. ¿Por qué? Porque lo mismo fabrican este mástil para tres o cuatro modelos. Y después, el tema de fresados y tal, llevan sus márgenes de tolerancia. Con lo cual, tú puedes poner una décima de milímetros derecha o izquierda. ¿Qué ocurre? Que en 650 milímetros que tiene de largo la cuerda, el que tú varíes aquí una décima, al final hace que la cuerda se salga del mástil y no quede alineada. Entonces, tenemos que comprobar la alineación antes de hacerle los talones. Una cosa antes de comprobar. ¿Cómo es el mástil? ¿Tú cómo sabes si esto es bueno? ¿Funciona o no funciona? ¿O hay alguna cosa que tú tuvieras de? En principio, me voy a fiar. Podríamos comprobar si hay... Mira, no pincha, con lo cual no me paro a darle los bordes, pero podemos comprobar con nuestras cuchillitas y tal, que esto está alineado o no está alineado. ¿Veis? Claro. Sería lo normal, pero suponemos que la más se lo manda bien. Vamos a suponer que está bien. Pues a ver. Colocamos ahí. Mira, aquí en principio, me voy a la línea de ahí. Y ves esta maderita, esta maderita se salva los trastes. ¿Lo ves? Yo me busco, suéctate, un gato. Tu dedo conviene que nos lo dejemos ahí para poder usarlo luego. Vale, esto ya lo tenemos así. Con esto, si te fijas, este gato me deja abrir el taladro aquí y abrir el otro taladro aquí. Tengo dos esquinas, ¿vale? En caso de que yo compruebe que esta es la alineación correcta, tengo aquí dos esquinas. ¿Están alineados o no, Paco? Ahí estoy viendo, ahí estoy viendo. Estoy comprobando. Estoy comprobando que sí, que parece alineado, ¿verdad? Yo creo que están bien. ¿Tú lo ves bien, no? Lo ves bien, lo ves bien. Marcamos la broca para no pasarnos nunca de la profundidad. Y entonces, ahora, directamente, taladro. Esto ya requiere mejor a mano, ¿verdad? Sí, porque así voy teniendo yo la tensión de si el agujero es demasiado pequeño, no partirlo. Es que la madera es muy dura y entonces la primera entrada prefiero tener que no el descontrol de un taladro que puede hacer más fuerza de la vuelta y terminar partiendo el tornillo. Entonces, la cuestión está en que yo tengo que empujar de aquí un poquito. ¿Has visto ese toquecito mínimo? Ahora lo vamos a comprobar. Ahí está, paralelo, Carlos. Y ahora, una vez que está así, directamente taladramos el siguiente. Y una vez que tenemos este tornillo, volvemos a... Porque siempre es más fácil, corre, y tres que cuatro. Pero ya, en teoría, ya en teoría lo hemos fijado en su sitio. Mira, perfecto. Yo creo que sí. Apretamos. Este tiempo tan preciado que se le dedica a esto, ¿se hace en las fábricas? Ellos lo hacen, más o menos lo colocan, empujan y después pegan un tirón y no van con tanta unidad como nosotros. Ten en cuenta que ellos tienen que hacer 50 de estas en una mañana. Entonces, ellos también, te digo, ellos alinean, tienen la pieza que lo coge, abre los cuatro tornillos y punto. Y tienen sus márgenes de tolerancia y tienen sus herramientas preparadas para que esto no sea de tornillo en tornillo. Nada, que no hemos encontrado con qué hay que abrir. Porque a lo mejor esto es que viene para 0,9 y yo tengo 0,10. No, no, no. Eso lo que pasa es que normalmente se ajusta cuando se ponen las cuerdas. Vienen sin hacer. La altura de las cuerdas se ajusta con las cuerdas. Ya ves que está aquí muy alto. Pues este hueco que hay aquí, tiene que ser lo más próximo a 0 que podamos, sin llegar a hacer 0. ¿Vale? Retensamos la cuerda, pulsamos en el traste 3 y vemos lo que sobrevuela sobre el traste 1. Ya ves que ya no se mueve casi la cuerda. Yo lo veo perfecto, Carlos. Yo lo veo bien. Ahora hay que ajustarte el puente más alto, porque este puente... Además me parece que tiene la misma separación en un lado que en otro. Sí, más o menos está centrado. ¡Está perfecto! Tú has aprendido en Guitarra Iba, que sí. Ahora vamos yendo a buscar ese equilibrio bueno. No obstante, dentro de un mes habrá que darle un retoque. ¿Sí? Sí, sí, porque este mástil es cero. Está recién puesto. Entonces ahora va cuando va a... Ahora es cuando se está moviendo. Y lo mismo dentro de un mes, la miramos y le damos, no hay que acelerar. Lo mismo dentro de un mes, hay que darle un retoque a este ajuste. La que no me hace nunca. Ahí no me llega nunca. Bueno, pues funciona, tío. No creo que esperas de otra cosa. Y sobre todo lo que funciona es que funciona bien. Ya tenemos bueno. Vale, a lo plan a Juan. A lo plan a Juan que lo digas. Que no es que funcione, es que funciona bien. Un nuevo logro, ¿eh? No, hombre, esto lleva su faenita, parece que no. Lleva su ratito, porque hay que hacerle sus cositas, hay que alinearle el mástil, hay que abrirle los taladritos, hay que ajustarle la secuela. Ha quedado de lujo. O sea, esto es el trabajo que el operario hace cuando instala un mástil, que hoy lo hemos tenido que hacer nosotros. Y al final, pues nada, buscarle el ajuste. Por supuesto, habrá que esperar a que este mástil se asiente una temporadita. Que esto se ha acabado ya, que lo único que voy a hacer falta es que este me pague una cerveza con unas gambitas. Ahí está. Y no dejéis de visitar a mi canal. Ahí está. Ahí estamos. Venga, pues ahí está. Esto se ha acabado ya, vamos a por lo nuestro, ¿no? Vamos a por lo nuestro, que es lo interesante. Vamos a ver.